Agrovisión, su aliado en el campo. Bienvenidos a Agrovisión, su aliado en el campo. El tema que trataremos hoy es el combate de enfermedades en el cultivo del café. Dándole continuidad al programa anterior, que era usted la semana pasada, analizamos el tema de las estaciones meteorológicas que tiene el Instituto del Café. Para darle continuidad a esto, vea que el ICAFé tiene una página en internet que es una herramienta que ustedes pueden tener acceso a ella. Tal vez no le han tomado mucho interés a esto, pero vale la pena ver la información que el ICAFé nos da en ese sentido. Don Juan Luis, muchas gracias, bienvenido a este programa, por acompañarnos hoy aquí. Usted como coordinador de la oficina regional del ICAFé Los Santos, creo que nos podría dar esa información, el acceso, qué información tenemos ahí, quién puede aprovechar el caficultor sobre esta información. Así es, así es Bernardo, y amigo productor y productora que nos está viendo en su casa. Esta información que hemos hablado desde la semana pasada, de las estaciones meteorológicas, la utilidad que tiene esto, el ICAFé recupera toda esta información y la tiene para generar la información para usted, para que usted tome decisiones, para que usted esté informado. Y en la página del ICAFé, si usted quiere decirle acceso a internet, en www.icafé.go.cr, ahí podrá encontrar un sistema de alerta temprana de diferentes enfermedades, por ejemplo, roya y ojo gallo. Aquí vamos a ver un poquito en la pantalla, ahí accesamos a la página, en una pestañita que dice, clima del café, vamos a encontrar, ahí encontramos las diferentes regiones cafetaleras y nos vamos a posicionar en Los Santos, y en este caso vamos a ver el sistema de valoración de riesgo para el caso de la roya. Vamos a ver la estación o los datos que se generan de acuerdo a los datos recuperados en la estación de Frailes de Desamparados. En este montón de barritas que vemos, cada barrita es una semana. ¿Y qué nos indica esto? Esto es como un semáforo. El verde nos va a indicar que no hay riesgo, que el riesgo es muy bajo. El amarillo es como un preventivo, que hay que poner alerta. Y ya cuando pasó al rojo, es que el riesgo para que se desarrolle la enfermedad es muy alto. ¿Y en qué se basa ese riesgo? En base a todos los datos que han recuperado las estaciones meteorológicas. En este caso, la de Frailes de Desamparados, podemos ver ahí como, por ejemplo, en la semana 18, la semana 19 y 20, el riesgo fue muy alto. De eso fue las primeras lluvias. Si nos recordamos, eso fue más o menos en abril, cuando empezó el invierno este año, un invierno muy fuerte, que eso favorece el desarrollo de la enfermedad. En esta época, si vemos ahorita, en la semana 32, 33, 34, que es donde estamos ahorita, la precipitación ha bajado mucho, ha disminuido, y eso ha hecho que el riesgo disminuya también, ¿verdad? Pero no quiere decir que el riesgo está bajo, tenemos que quedarnos con las manos cruzadas, ¿verdad? Recordemos que, para el control de roya, tenemos que estar haciendo un monitoreo constante y estar haciendo aplicaciones, más o menos, cada 60 días. Buenas aplicaciones. Ya vimos eso en el programa anterior. Ok. Don Juan Luis, entonces, en este caso, ¿podemos accesar a cualquiera de las estaciones meteorológicas del ICAFE para ver este comportamiento de la roya? Exactamente. Podemos accesar, en el caso de la zona Los Santos, San Carlos de Tarazú, San Lorenzo, Santa María, Carrizal, San Gabriel de Acerril, San Juan Sur de Corralillo y Frailes de Desamparados. Ok. Si usted está interesado en ver cómo se comporta su zona, puede ingresar a la página de internet del ICAFE y seleccionar ahí la estación. Y vea que aquí podemos ver hasta un resumen con todas las estaciones, los sistemas de alerta. Ahí vemos, por ejemplo, que esos son los datos de la última semana. De la última semana, vemos que la última semana, el riesgo más alto lo encontramos en Carrizal de León Cortés, Santa María Dota y San Lorenzo de Tarazú, donde se han presentado condiciones favorables para el desarrollo de una enfermedad. Sí, porque ve que la raya está llegando a la parte roja. Exactamente. Ya está en el nivel más alto. Ok. Es una señal de alerta. Es una señal de alerta. Que se pongan vivos. Que se pongan vivos, exactamente. Y así como tenemos para roya, también tenemos para Jogallo. Vamos a ver ahorita los datos de Jogallo. Este mismo sistema de valoración de riesgo para el caso de los Jogallo. ¿Dónde vamos a ir esta vez? Vamos a ir a la estación de San Lorenzo de Tarazú, donde estuvimos la semana pasada. Perfecto. Hoy vamos a ir ahí. Y la semana pasada hablamos de que este año o los años anteriores se había presentado muy poco problema de Jogallo, porque hay menos precipitación. Este año las condiciones son diferentes. Este año ha llovido más. Las lluvias empezaron mucho antes de lo usual. Y la cantidad de precipitación ha sido mucho mayor que años anteriores. Entonces, esto ha hecho que el riesgo aumente o haya aumentado. Vemos, por ejemplo, que en esta estación de San Lorenzo de Tarazú, en la semana 19 y 20, el riesgo era alto. Que igual fue al inicio de las lluvias. Que estuvo lloviendo mucho durante varios días. Mes de mayo, más o menos. Mes de mayo, finales de abril, mayo. Ahí, en esa época, el riesgo fue muy alto. Ya, posteriormente, ha ido bajando. Y ahorita estamos en la semana 23, el riesgo es bajo. Porque si nos vamos a los datos, en los últimos días, la precipitación ha sido menor. Ha estado cayendo lluvia, pero cantidades pequeñas. Entonces, eso ha hecho que baje el riesgo. Sin embargo, recordemos que las enfermedades, una vez que inician, ellas no se detienen. ¿Verdad? Si tuvimos un inóculo al principio de año de Jogallo, y si no hicimos un buen manejo de esa enfermedad, probablemente se va a mantener ahí y está esperando las condiciones ideales para otra vez volver a atacar. Y Jogallo, recordemos que los problemas más grandes los vamos a ver en esta segunda parte del invierno. Después de la canícula, ¿verdad? Que decimos. Perfecto. ¿Qué otra tenemos ahí, Juan Luis? Vamos a ver aquí. Aquí vemos el riesgo, el resumen para todas las zonas. Y ven que en realidad este año todavía el riesgo es bajo para Jogallo en la última semana. Donde se presenta un poquito más es en San Lorenzo, sin embargo, el semáforo está en verde todavía. No hay ningún problema. Bueno, ¿y cómo interpretamos los colores? Si nos vamos abajo, abajo va a venir cuando el riesgo está en verde, por ejemplo, no hay riesgo, mejor dicho. Cuando pasa amarillo, ya hay un riesgo moderado. Y si está en robo, el riesgo es alto. Y cuando el riesgo es alto, aquí vienen las acciones que hay que tomar en cuenta, que hay que aplicar. Porque no podemos tener esa información. Esta información es para tomar decisiones. No es para verla, para conocerla, sino es para que accionemos, para que tomemos decisiones. Entonces, cuando el riesgo es alto, ya se hace necesaria la aplicación de algún producto químico si no lo hemos hecho antes. Y recordar que si lo hicimos hace más de 60 días, hay que volverlo a hacer. Porque los productos tienen un periodo donde funcionan, pero ya después hay que estar repitiendo las aplicaciones. Y tomando en cuenta lo que hablamos la semana pasada, Bernardo, del manejo integrado de la enfermedad. Distancias de siembra, manejo de sombra, fertilización, podas de fijas, control de malezas, etc. El uso de variedades, distancias de siembra. Todo lo que hagamos en el cafetal va a tener su impacto en el manejo de las enfermedades. Ok. No, excelente, Juan Luis. Creo que ha sido una información muy valiosa. Y vean que tenemos acceso a todo esto. Podemos estar un poco más informados para tomar esa decisión correcta. Así es. Visiten la página del ICAFE. Visiten las oficinas del ICAFE. Acudan a los técnicos de la cooperativa, del Ministerio de Agricultura. Busquen información. Señores y señoras productoras. El ICAFE también tiene un sistema de mensajería. Vamos a hacer el comercial de una vez. Es el 8420-2589. Usted nos envía mensajes vía WhatsApp. Los incluimos en una base de datos. Y todos los meses, todas las semanas, vamos a estarles dando información importante para que ustedes tomen decisiones en sus fincas. 8420-2589. Apúntenlo ahí. 8420-2589. Un mensaje de WhatsApp. Es lo que necesitamos. Ok. Perfecto. Muchas gracias, don Juan Luis. Mucho gusto. Sí, recordarles que reporten su sintonía de este programa mediante un mensaje de texto o al WhatsApp. Al número 8304-9393. Ahí aparecerá en la pantalla. Veanlo, 8304-9393. Y esté participando en las rifas que realiza Copetarrasú. Así que vamos a una pausa y cuando regresemos, continuamos con el combate a enfermedades. Y el ganador de esta semana es Rodolfo Monge Navarro. Ya regresamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo. Estamos aquí en San Lorenzo, en compañía de don Esteban Mata Valverde, hijo del colegio Roque Mata. Así que estamos aquí. Estamos entrevistando, compartiendo este rato con don Esteban porque vea que en un momento dado, la gente joven tiene que ir retomando nuestra actividad agrícola, el cultivo del café. Ya don Roque, imagino que él está ya más tranquilo. Le pasó el enredo a ustedes, don Esteban. Así que muchas gracias por recibirnos aquí. Ok, muy buenas. Como usted le dice, bueno, este año empezamos ya un proceso de cambio. Estamos a cargo mi hermano Jonathan y soy yo. Y sí, es muy bonito, es muy interesante. Aparte del legado que tiene uno como de familia, pero también tiene sus cosas difíciles, pero estamos entrándole bonito al café. Es un reto, me parece excelente, me parece muy bien Esteban y de ahí deseales éxitos en esta actividad y sabe que tiene mucho apoyo a nivel técnico, así que puede buscarnos, consultarnos, cualquier cosa, al igual que ustedes también, toda esta gente que están metidos en esta actividad cafetalera. Interesante, vea que tenemos ya más de 100 años en esta actividad. Continuando con el programa, vea que estamos hablando del combate a enfermedades. Es algo que no nos podemos obviar, ¿por qué? Porque todos los años algo tenemos, algo afecta al cultivo. Vea que puede ser, ya lo comentamos en programas anteriores, tenemos roya, tenemos ofegallo, tenemos también derrite, antragnosis y en menor grado que tal vez no se ve tanto, pero sí hay presencia de la cercóspora que le dice la gente, o chasparria. Entonces vea que tenemos como un combo de cinco hongos. Cinco enfermedades. Sí, cinco enfermedades que afectan y hay más de uno ya con combo. Es preocupante eso ahí. Bueno, Esteban, hablemos un poquito de estas enfermedades que han hecho ustedes, porque vea que ustedes tienen finca aquí en San Lorenzo, tienen también el vapor, están allá en Parritillo, o sea, tienen tres climas diferentes. Entonces es importante porque yo imagino que en cada lugar tiene alguna enfermedad toma más importancia dependiendo de la condición climática. Porque decíamos anteriormente, hay un triángulo donde un punto dice que se necesita el hospedero, que sería el cultivo del café o el cultivo, en otra esquina tenemos al hongo y en otra esquina tenemos las condiciones climáticas. Se necesitan los tres para que aparezca el problema en un cultivo. Café, el hongo y clima. A veces que en verano, a veces no tenemos el clima, no favorece, no hay humedad, tenemos el hongo, tenemos el hospedero, pero no hay condiciones climáticas, entonces el hongo no se desarrolla. Así que nos interesa más que todo la época lluviosa, que es cuando vemos más enfermedades, por la condición climática en ese caso. Ok, nosotros lo que hemos hecho es analizar cada finca por independiente, porque no podemos decir que el vapor va a ser igual que San Lorenzo, o San Lorenzo va a ser igual que Parritilla, porque en cada finca se desarrolla diferente la enfermedad, en el vapor es más pausada, es más lenta, no es tan agresiva. San Lorenzo siempre es como un intermedio y Parritilla es muy agresivo. En Parritilla es agresivo la roya, el ojo de gallo, el crecimiento de la planta, todo. Entonces lo que hay que hacer es como analizar cada finca por independiente para entrarle al problema como se tiene que llegar. Ok, ¿qué han hecho en Parritilla para combatir roya y ojo gallo? Básicamente no hemos experimentado, hemos utilizado mucho temi, no hemos querido hacer experimentos, hemos estado analizando, hacer pruebas de hacer mezclas con un esfera, con un bondocar que nos ha funcionado muy bien, hemos utilizado mucho carvendacina que ha funcionado muy bien, en la pasada atomizada aumentamos a 250 CC el ATEMI, el Piazol, y nosotros no creíamos, pero sí se sintió un poquitico el retardo de crecimiento en la mata. Entonces, unos son cosas que no cree, al técnico no le cree, pero verdaderamente sí hay que tener cuidado también con el tema de las dosis, ¿verdad? Eso es muy importante. Y ve que hay gente que llega y dice que utilizan hasta tres estañones por manzana, uno llega y dice que utiliza una tanqueta de cinco estañones, eso es demasiado. Sí, hay que tener ese cuidado. Pero dentro de eso, Esteban, digamos, otras prácticas, aparte del control químico, digamos, han hecho las prácticas culturales, porque muy aunado a eso va lo que es poda, deshija, sombra. Empezamos a implementar una poda total, ¿por qué total? Para uno, para el factor del que va a deshijar, no se confunde entre una mata... ¿Total de la planta? Total de planta. No total en ciclo, sino total en planta. Entonces, para que el deshijador llegue, es esta mata la que hay que deshijar, pa, 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 la deshija. Y cuando hay mata que hay que perdonar, se puede perdonar, entonces abrimos focos de luz para controlar también ojo de gallo y vamos renovando también a la vez un poco lo que es plantación, ¿verdad? No hacer cortas totales, sino por mata nada más. Renovando también igual. Exactamente. ¿Y con sombra, cómo ha manejado la sombra? Estamos volviendo a la sombra de antes, a lo que es plátano, guineo, banano. Se sigue trabajando el poró. ¿Combinado? Combinado. A nosotros nos gusta combinado, funciona bien. También hay unos arbolitos que se llaman el vainillo o amarguito, le llaman, funciona muy bien en el sector de Paritilla. El mismo bruca ha funcionado. Y son un poco más especies autóctonas también para el manejo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, buscar que material que se haya aclimatado aquí en buena hora, excelente. Y produce muy buena materia orgánica, ¿verdad? Entonces también nos ayuda con el tema de suelo, ¿verdad? Eso, gallo, roya, ¿cómo han visto con roya ustedes? ¿Cómo han manejado la roya? Este año, en lo particular, la roya no ha estado tan complicada. Lo que estuvo más complicado fue el tema de los gallos, que tuvimos que volver a comprar silbacudri y sepiax cuando teníamos años de no aplicar, ¿verdad? Porque todo mundo lo escucha comentar y ha vuelto a atomizar así. Y roya, lo que hicimos fue, nosotros hicimos una aplicación en diciembre del año pasado, en enero. Entonces, como que hemos mantenido el inóculo de la roya muy, muy bajo. Y la segunda atomizada la hicimos en abril. Entonces, no hemos dejado que tengamos lesiones. Hemos atomizado antes de que esté la lesión. Eso es muy importante. Más que todo, el trabajo que se ha hecho es prevención, preventivo. Entonces, hay los resultados que se tienen. No ver mucha presencia del polvito, del resumbre, como dice la gente de la roya, no verlo para tener que aplicar. Porque ya ahí, definitivamente, como decía, esa hoja se va a caer. ¿Sí? Nadie la va a salvar. Exactamente. Entonces, vea que, no, es interesante todo este manejo que han dado, en ese sentido. Pero, este... Tiene su manejo, la parte cultural y la parte química. Vamos a un corte comercial y cuando regresemos continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo, con el tema de hoy, combate de enfermedades en el cultivo del café. Y el ganador de esta semana es... Rodolfo Monge Navarro. Ya regresamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión. Regresamos con Agrovisión, su aliado en el campo. Recordarles que reporten su sintonía, ya sea por mensaje o por WhatsApp, al número de teléfono que aparece en la pantalla. 8304-9393. Apunten bien y fíjense. Llamen, participen en la rifa que está ofreciendo la cooperativa. Entonces, don Esteban, continuando con el tema de hoy, que es el combate de enfermedades. Hablábamos sobre roya, vea y sobre ojo gallo. Nos quedan otras dos, lo que es antragnosis y derrito. Pero, ¿qué otra, digamos, qué otras dentro de las prácticas? Ya hablamos, arreglosombra, deshija. Pero nos queda una parte muy importante, porque vean que los hongos son traidores. A ellos lo que les gusta es atacar a la planta. Cuando tiene mucha cosecha, entonces se debilita. O a veces porque tal vez no le estamos aportando la cantidad de fertilizante que necesita el cultivo. O también que no estamos aplicando la fórmula que necesita la planta. Entonces, no sé si ustedes, ¿qué han manejado? La parte nutricional. ¿Plagas de suelo también? ¿Se han hecho alguna práctica también en ese caso? Nosotros este año no quisimos inventar mucho en lo que fue fertilización. Utilizamos un 18-515 en la primera abonada. Ahora, en la segunda abonada, hicimos una mezcla que hace unos años nos funcionó muy bien, que fue mezclamos dos sacos de 18-515 con un saco de nitrato de calcio para producirle más explosión a la mata que uno la ve un poco quedada. Entonces, le damos la explosión y se la manteníamos con la fórmula química, con la 18-515. Este año hicimos la aplicación de suelo con las tricodermas y con la biofecunda. Le hicimos ahí una bomba con el diacinón de una vez, miel de purga, el zinc, boro. Lo hicimos así porque nos estábamos ganando y estábamos matando como tres pájaros con una sola pebrada, ¿verdad? Correcto, correcto. Hicimos, curamos suelo, aplicamos la tricoderma, entonces sí se ve mucho el cambio, sí verdaderamente funciona mucho en matillas que uno vea como tristes, como quedadonas. Se ve otra vez que vuelven a tener vigor y entonces son prácticas, no solo decimos como nuevas, que sí verdaderamente funcionan muy bien. No, excelente. Creo que todo esto nos sirve, este testimonio que nos da don Esteban, más que todo en la parte, porque anteriormente lo que se hacía era aplicar nada más el insecticida, ya sea el diacinón, ya sea el solver o algún genérico de estos, se aplicaba y nada más. Que a veces es un penetrante de suelo, pero era todo. A raíz de todo esto y experimentos que han hecho los mismos productores, vea que agregarle la miel, ahora la recomendación de la cooperativa, meterle o aplicarle o agregarle a la aplicación, el biofecunda, el trichofecunda, que es la tricoderma, como dice usted don Esteban, y también agregarle el zinc boro, que es muy importante agregarle el zinc boro, porque lo hemos visto en otro programa ahí, que le indicamos los niveles de boro y de zinc tan bajos que existen en la zona. Y al agregarle eso, ya sea cuando se hace la curación, también algunos agregan esto cuando aplican herbicida. Sí. Están aprovechando de aplicarles el sulfato de zinc, ácido bórico y le agregan. Dicen que han tenido buenos resultados. Me preguntan qué hay de investigación. No hay nada. ¿Quién hace esto? El mismo productor viendo la necesidad de ver cómo utiliza la mano de obra para agregar esto al suelo. ¿Y le han dado resultados? Sí, y yo siento, Bernardo, que en la caficultura no tenemos que ser muy egoístas, tenemos que ser unos muy buenos imitadores. Tal vez ver lo que hace el vecino que le funciona y ir y preguntarle, porque a los caficultores es muy caro el costo de investigación. Entonces, de vez en cuando es mejor ir y preguntar y decirle, mira, ¿qué está haciendo algo diferente o qué está aplicando? Y eso es por el bien de toda la comunidad, ¿verdad? De toda la zona. Claro, claro. Y nos decían los españoles, si el vecino está bien, uno está bien. ¿Por qué? Porque el vecino no le pide prestado nada. Entonces, eso es una buena metodología. Pero eso es muy importante, lo que dice usted, Esteban. Preguntar, tener una humildad y preguntarle, ¿qué está haciendo? ¿Qué resultado le está dándolo o qué está aplicando? Hay algunos medios egoístas que no dan el secreto, lo mantienen por ahí, pero tampoco es algo fuera de este mundo. Más que todo, creo que con las aplicaciones de estos productos, el biofecunda, el tichiofecunda, el insecticida, un penetrante, se han visto muy excelentes resultados. El cambio que han tenido las plantaciones, el mismo productor ha emitido su criterio con el resultado de estos productos. Así creo que vamos por un camino y eso es lo que, lo que tiende a ser uno como técnico, recomendarles para que se mantengan en esta actividad cafetalera, les dé resultado, sea sostenible, porque eso es lo que nos mueve en nuestra economía aquí de la zona, el cultivo del café. Hay otros cultivos complementarios, pero no son el fuerte de la zona. Exactamente. Pero bueno, nos queda antragnosis. ¿Han visto la antragnosis en algún lado ustedes? Sí, sí, nos ha atacado mucho en la zona alta, en lo que es el vapor, junto con los derrites. Ahí lo que estamos, hemos también aplicado mucho la carvendazina. Ha funcionado y no tanto. Queremos hacer una prueba con un ópera, eso es lo que estamos planeando hacer en este momento, porque como que no ha funcionado como lo hemos esperado. Bueno, entonces ese es el próximo cambio que queremos hacer, porque no se ha visto el cambio que se ha visto en los otros lugares. Tal vez puede ser, tiene que ser evidentemente el factor clima, que influye muchísimo, que puede ser más frío. ¿Y este año cómo ha estado el problema de antragnosis? Sí ha estado un poco grave. Sí ha estado grave. Sí ha estado grave. Bueno, ahí más que todo, si hemos recomendado, dentro de las recomendaciones viene lo que es aplicar, puede ser un bondocar, que trae también un preventivo y un curativo, junto con, digamos en el caso de ópera, que trae dos fungicidas. Ya estamos aplicando cuatro fungicidas. Ya como dicen a dos hongas, no hay toro bravo. Esperemos que con ese combo controlemos lo que es roya, parte ojo gallo, y hay otros que le ponen cépics para el ojo gallo, y antragnosis y derrit. ¿Por qué? Porque la condición climática ha favorecido mucho a esos hongos. Y luego, Bernardo, nosotros cuesta caer en razón, pero sí hay matas, Bernardo, que se le puede echar agua bendita y todo lo que usted quiera, pero yo creo que hay matas que solo tienen una solución. Renovarlas. Renovarlas. Y aunque mucho duela y tengo un costo y todo, pero ¿cuánto es el costo de tener una mata haciendo nada en un cafetal? Sí, invirtiéndolo en plata. Invirtiéndole en manutención, invirtiéndole todo el tiempo, y usted no ve ningún resultado. De ese en cuando hay que tener una práctica más agresiva. Si hay que podar, hay que podar. Tal vez en dos años ya tengamos una planta más fuerte. Correcto. Porque de ese en cuando se pone uno muy sentimental en no podar cuando se tiene que podar también. A veces, como dicen, se hace una poda cuaresma, se perdona mucho, ¿ah? Entonces eso no es lo conveniente. A veces hay que cerrar un poquito los ojos y cuando hay que cortarse, cortar, y claro, va a ver su respuesta a la renovación de tejido o si no responde, renovar esa planta que está ahí. Entonces, don Esteban, creo que ¿qué se nos queda por ahí? ¿La cercóspora? No sé si han visto problemillas ahí de cercóspora o... Ha sido más como... O ha pasado un poco ahí, un poco, digamos, muy poco más bien. Yo siento que este año ha sido más... Ha dado más pelea el Ojo Gallo, ha dado bastante pelea. El Roya no ha sido un año tan difícil de Roya, esperamos a ver cómo nos va con el cierre del año. La antragnosis ha estado complicada, la cercóspora ha habido, pero no tanto, más o menos, y derrites, mucho derrite, y muchísimo lo que es control de malezas. Ha estado demasiado... Ha estado pareja las lluvias. Bueno, Esteban, muchas gracias por recibirnos aquí. Creo que ha sido una tarde... Muchas gracias, don Esteban, por recibirnos aquí en su casa, en su propiedad. Hablar el tema sobre el combate a enfermedades en el cultivo del café. Creo que ha sido una información interesante para todos ustedes, para que sacamos provecho a todo eso. Con muchísimo gusto, y no más bien al que hay que buscar en estos temas es a usted, pero es bonito también escuchar lo que diga la más gente también. Eso, muchas gracias. Recordarles que el programa se transmitirá el miércoles a las 6 de la tarde, con repetición el sábado a las 6 de la tarde. Y el ganador de esta semana es... Rodolfo Monge Navarro ¡Gracias! ¡Gracias!